¿Están listos para rockear? ¡Allí vamos! ¡Mini Beat Power Rockers! Y desde ese día, la música nos unió. ¡Hola! ¡Y está listo! ¡Wow! ¡Tengo una sorpresa más! ¡Hey, cool! ¡Aguarden! Un poco más de música ruidosa no está tan mal. ¡Un video de Jay! Compuse una nueva canción. Dime qué te parece. ¡Ay, Jay! Nuestro mundo puede cambiar. Toda la gente se va a abrazar. Que la amistad es el camino. ¡Tor! ¿Por qué no cantas tú? ¡Tor! ¡Ey, Carlos! ¡Ey! 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 Guati, 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 paso, ya está acá. Guati, 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 paso, a bailar. Guati, guati, paso, ya llegó. Guati, 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 paso, descontrol. ¡El guati, paso! Guati, 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 guati ¿Para recordar? Puede ser que te sientas muy mal por explotar. ¡Hola, Jake! ¡Jake! ¡Hola, Jake! ¡Oh, Jake! ¡Dolores! ¡Jake! ¡No logro hacer que pruebe las frutas! ¡Ah! ¡Eso es! Si tienes calor o tienes sed, prueba con frutas que te harán bien. No digas no, prueba una vez. Con estas frutas todo irá bien. Si tú quieres bailar, si tú quieres reír, prueba con frutas, te vas a divertir. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz. ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es genial, pequeñines! ¡Podemos hacer una banda nueva! ¡Nos llamaremos Powerjakers! ¡No, esa no era la idea! Tengo este ritmo en mí Si canto alto me van a huir Y con este ritmo doy a deslumbrar Ahora nadie me podrá parar Siento que la música quiere salir Se quiere unir, se quiere divertir ¡Ayuda! Sí que se tomó en serio lo de Si no puedes con ellos, únetele ¡Veando este ritmo en mí! Ahora nadie me podrá parar ¿Saben qué? Tal vez no sea buena idea lo de la banda Cantar así es agotado Sí, sí, por supuesto que agota Tanto como para hacer una fiesta, ¿no? Pequeñines ¡Miren quién vino a visitarlos! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están mis rockeros favoritos, eh? ¡Hola, mío! ¿Qué hay, Carlos? A ver, ese saludo ¡Ey! ¡Volvió el señor oso! ¡Qué arte tan cool! Jay se quedará a cuidarlos mientras yo estoy afuera ¡Gané un teléfono en un concurso! Tengo que ir a buscarlo Tranquilo, Jay, sé que lo harás muy bien O de lo contrario, las consecuencias serán muy grandes para ti Estoy segura de que se portarán como unos angelitos Pero si nada funciona, juegan algo como... ¡A las escondidas! ¡Adiós! Muy bien, niños, ¿qué les parece si... ¡Oh, qué buena idea! ¡Un duelo de solos! ¡Ey! ¡Mantengámoslo tranquilo, ¿les parece? ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Équense bien! ¡Ok! ¡Es suficiente! Bueno, suspendamos la música por un rato ¿Te quedaste con ganas de bailar? Entonces ven a Discovery Kids que los Minibit Power Rockers te están esperando